¿Qué implica para la ciudad de Paraná actualizar lo que es el Código Urbano? Bueno, la normativa urbana que tiene Paraná, yendo específicamente al Código, desde que se aprobó, no ha tenido modificaciones. Y la idea original, cuando trabajábamos en los colegios, en la redacción de este código que hiciste hoy, era que cada dos años tuviera una actualización. Porque como te decía recién, la ciudad es un organismo vivo, la sociedad va cambiando usos y costumbres, los sistemas constructivos, las formas de construir, los emprendimientos van modificándose en el tiempo, y hay que ir adaptando la normativa a ese aspecto de la sociedad. Hoy tenemos esa oportunidad de empezar a modificar, actualizar y mejorar toda la normativa urbana, no solamente el Código Urbano. Y esto se hace con una decisión política importante, y con la idea de que se siga actualizando y modificando en forma permanente. Que no sea un código o una normativa fija, sino que sea flexible y que se vaya adaptando en forma participativa, de acuerdo a los tiempos y a lo que demanda la sociedad. ¿Qué implicaría esto? ¿La descentralización es uno de los puntos que estaría unido a esto? Bueno, toda norma tiene una base ideológica previa. Indudablemente que nosotros tenemos que trabajar paralelamente el plan estratégico de la ciudad con la normativa. Lo que se hace ahora es empezar a pensar todas las cosas que hay que agregarle a la normativa, para actualizarla, para mejorarla, para dotarla de mayor flexibilidad, y también el código de edificación, que es un tema concreto, un tema técnico, pero también necesita ser revisado y que sea de forma participativa. Todo eso que es la norma, en realidad no modifica la forma de que la ciudad crece, pero es el marco al cual se tienen que ceñir quienes diseñan, construyen y están pensando en la ciudad permanentemente. Entonces, el plan estratégico es necesario, tiene que existir y tiene que tener vasos comunicantes con la norma que se va a aprobar como ordenanza, como una nueva ordenanza. Entonces, primero largamos con esta parte, con todos los colegios profesionales y asociaciones que participan, y también con la Defensoría del Pueblo, que es un agregado nuevo que nos parece interesante como representación de la comunidad. Y después se lanza el plan estratégico para ir trabajando en conjunto en esa idea previa que va a darle espíritu a la letra. Hablando de descentralización, ¿cuál es una de las principales dificultades que tiene la ciudad para poder encarar el cambio? Bueno, todas las ciudades latinoamericanas que han tenido una crisis de descentralidad como la nuestra, les ha costado muchísimo resolverlo. En el caso de Paraná, la decisión política es lo primero, y eso está, lo tenemos por suerte. Las ganas de trabajar y de participar de todas las entidades y colegios también existen. Y el tercer tema que es fundamental es establecer un plan a mediano y largo plazo. Las modificaciones urbanas no se dan en cuatro años, tampoco es bueno que se establezcan todas en cuatro años, porque se supone que tiene que haber también diversidad de mirada a nivel político. Y se empiezan a ver en el segundo o en el tercer periodo, a partir de que se inicia. Esto lo vemos en Rosario, como yo te comentaba hace un rato, que ya lleva casi 18 años de plan, pero las modificaciones físicas importantes le empezó a ver a los 8 o a los 10 años. Lleva tiempo. Esto sería también un cambio político, pensar que no es solo cuatro años, sino pensar en un largo plazo de quizá una década o más incluso. El planeamiento urbano es eminentemente político. El hecho de decidir que el ciudadano no tiene que ir a un solo centro a hacer cualquier trámite, y que es el Estado el que va a los barrios con los 4 o 5 subcentros que se están pensando, el hecho de decidir que la tierra vacante, que es del Estado Nacional, se va a tomar como crecimiento urbano futuro, de acá a 15 o 20 años, pero el puntapié inicial lo hace el nuevo edificio municipal, es una decisión política. Entonces, nosotros tenemos hoy una gran oportunidad en Paraná. No es solamente una decisión técnica. Esto es el liderazgo de Sergio Barisco estableciendo pautas de descentralización para que sea más democrática la trama urbana, para que tenga una mejor calidad de vida este ecodistrito que estamos pensando. Pero también hay otras áreas vacantes para desarrollar con otra característica que sea a nivel urbano con mejor calidad de vida. Y de a poquito lo vamos a ir anunciando. Ahí va también la idea del área metropolitana en conexión con Oro Verde, con San Benito, con Colonia Avellaneda. Sí, si vos ves una foto aérea de Paraná, ya no hay límite. Son cuatro municipios que forman una sola mancha urbana. Entonces, evidentemente, tenemos problemas compartidos, tenemos obras que encarar en conjunto. La inversión que pueda llegar a venir de Nación o a nivel internacional de algún organismo de crédito debe ser aprovechada en conjunto. Las decisiones se deben tomar también en forma participativa. Y se logró el puntapié inicial, que es el acta que se firmó con los cuatro intendentes y con los cuatro consejos deliberantes, avalando que se empiece a trabajar en planeamiento de área metropolitana. También lo hacemos, después de establecer estos cuatro municipios de nuestro lado del río, con Santa Fe, que ya empezamos a trabajar. Y se da un poco de casualidad un tema y el otro no tanto, dos obras fundamentales, como son la conexión del puente Paraná-Santa Fe y el posible aeropuerto compartido en algún lugar de la isla que pertenece a Santa Fe, para las dos capitales de provincia. Son dos obras fundamentales que pueden colaborar, inclusive, en mejorar este trabajo que estamos haciendo junto con Santa Fe en área metropolitana ampliada que siempre se ha dicho, pero nunca se llegó a concretar nada.